Hola a todos queridos amigos, es un gusto saludarles En esta oportunidad estoy muy contento porque he hecho un video muy bonito con un estudiante de 4 llamado Alberto Medina, él ve clase conmigo a través de internet está residenciado hace muchísimo tiempo en Estados Unidos y bueno, hemos avanzado bastante en el instrumento hemos hecho un video de un tema que se llama Los hijos de la noche de Eduardo Serrano, un merengue venezolano y hemos estudiado bastante lo que es los géneros venezolanos parte de la historia de la música venezolana y bueno, yo estoy muy contento de presentar este trabajo que hemos logrado quiero felicitarte Alberto por todo ese empeño y ese crecimiento que has tenido con el 4 bueno, también esa constancia que es muy importante tener en el instrumento Alberto está tocando en este video el 4 y también nos va a cantar la canción como les dije, Los hijos de la noche espero que los disfruten no olviden por favor suscribirse a mi canal de YouTube darle me gusta al video, comentarlo, compartirlo con sus amigos eso me ayuda muchísimo muchísimas gracias, bueno, vamos a escuchar a Alberto Medina con Los hijos de la noche aquí están los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieren consolar al golpe del 4 y al compás del cantar todos se van en busca de su pareja para bailar todos se van en busca de su pareja para bailar y así bailando bien pegadito sobre un ladrillo dirán no hay quien baila el tango merengue como baila el negro tomada y al terminar le diré a tolondrado mi amor no hay quien le dé al merengue como la negra leonó y así bailando bien pegadito sobre un ladrillo dirán no hay quien baila el tango merengue como baila el negro tomada y aquí están los hijos de la noche para alegrar y aquí están los hijos de la noche para alegrar a los que están tristes y se quieren consolar y al golpe del 4 y al compás del cantar todos se van en busca de su pareja para bailar y así bailandito bien pegadito sobre un ladrillo dirán no hay quien baila el tango merengue como baila el negro tomada y al terminar te diré a tolondrado mi amor no hay quien le dé al merengue como la negra leonó y así bailandito bien pegadito sobre un ladrillo dirán no hay quien baila el tango merengue como baila el negro tomada y al terminar te diré a tolondrado mi amor no hay quien le dé al merengue como la negra leonó